Yo estudié acá primero básico. Mi madre trabajó como profesora de música acá. Yo era el comedor. La Municipalidad de Concepción ha definido a la cultura como un eje de desarrollo. Y el C3 viene a formar parte de su objetivo. El C3 es un modelo de gestión colaborativa, participativa, para una ciudad creativa y cultural como es de más. El C3 lo que está planteando es justamente concentrar esfuerzo en una de las etapas donde más cuesta encontrar espacio. La creación me parece nos somete a algo que a mí me fascina mucho, la solución de problemas. Y después recién aflora la creación. Crear sirve para poder mostrar nuestros intercambios y deshumar a nuestras sociedades de economía. Yo siento que en este espacio se genera una simbiosis creativa. Es un lugar estratégico. Está en un centro geográfico de todas las comunas de Concepción. Los sueños finalmente se transforman en una realidad.